Bien, en el video de hoy vamos a trabajar con el jQuery FlexDataList, que es un plugin personalizado que se hizo esta persona llamada Sergio Diniz López. Es un plugin que nos permite a nosotros crear, a partir de una caja de texto, un combo box o algún select, por decirlo así. Puedo buscar aquí dentro de este campo de texto, escribir San José, y me va a buscar, bueno, San José de Costa Rica, puedo escribir también El Salvador, por ejemplo, puedo escribir Tegucigalpa, Honduras, y así sucesivamente. Ok, ¿cómo funciona este plugin? Es bastante fácil. No solo permite hacer esas selecciones, y también permite hacer otras como múltiples selecciones, o bueno, varias cosas interesantes. Hay una sección de ejemplos bastante amplia, que a ustedes lo pueden ojear para tener mayor información. Ok, ¿cómo hacemos la instalación? Bueno, primero que nada nos vamos a Installation, y solo nos pide que descarguemos el plugin. Bueno, hacen clic ahí. Y como cualquier otro plugin, ya lo había descargado yo aquí, lo descomprimen y tienen esos archivos. Lo único que necesitan hacer es importar el CSS, el JS, y pues básicamente eso ya está. Bueno, vamos a empezar a trabajarlo. Ya lo descargan, pero necesitamos algún proyecto para trabajar. Así que les dejo aquí este código, o esta dirección de mi GitHub particular, donde pueden descargarse el siguiente código, que es una página web normal, completamente plana, con el Booster 4 y el jQuery. Pueden hacer clic acá, descargarlo, descomprimirlo, o copiar esto para trabajarlo con el Git, como ustedes deseen. Bien, en este caso yo me voy a ir a mi escritorio, abriré una terminal, se ve desktop, me voy al desktop, y aquí lo que quiero hacer es git clone, pego el URL de GitHub, y le voy a poner el flex list. Bueno, pues el list, pero bueno. Es un archivo bastante, un proyecto bastante pequeño. List, ahí está. Lo van a abrir en su editor de texto particular, el que ustedes deseen. En este caso yo usaré el ato. Para los que ya han hecho otros videos míos, ya saben cómo es la estructura de este proyecto, pues es la misma, no ha cambiado. Voy a dejar un espacio acá para empezar a trabajar. Así que comencemos. Primero que nada, ocupamos importar el plugin a nuestro proyecto. Clic derecho, nueva carpeta, plugins. Ahora vamos a pegar el código que acabamos de descargar. Descargas. Lo copiaré completamente, lo pondré aquí. Cambiar el nombre a solo flex, flex datalist. Lo dejamos así. Regresemos al ato. Esto está un poco más grande. Importemos el estilo. Yo recomendaría poner el estilo antes de este archivo personalizado, ya que aquí podemos sobreescribir código. Pero bueno, link, tab, es un style sheet. Esto se encuentra en plugins. Pleca. Plugins, pleca, flex datalist. Pleca. Esto se encuentra aquí en... Vamos a usar la versión comprimida. jQuery, flex datalist. jQuery.flex. flexdatalist.min.css Copiense esta dirección, ¿verdad? Copiense todo esto porque ocupamos importar también el archivo de JavaScript. Y lo voy a poner abajo del de jQuery. Script. src.tab. Plugins.flex.datalist. Aquí no vamos a usar la versión minimizada. Ojo. Ya le voy a explicar por qué. jQuery.flex.datalist. Y este es el archivo de JavaScript. Graben los cambios. Vamos a probarlo en nuestro proyecto. Bueno, hagamos aquí doble clic en el index. Mostremos la consola. Y si les aparece este error, quiere decir que hicimos mala referencia al archivo en particular. Bueno, hicimos mala referencia a ambos. Ok, vamos a verificar qué pasó. Aquí lo puse mal. Flex datalist.jQuery. Y aquí imagino que abajo también lo puse igual porque lo copié. Ok, vamos de nuevo a recargo y no le tiene que salir nada. Tiene que salir así. Si ya aparece así, quiere decir que ya tenemos el plugin cargado. Por defecto, este plugin se autoinicializa. No necesitamos ejecutar esta línea de código a menos de que queramos cambiar un formato en particular. O algún comportamiento en particular. Ok, ya hicimos este paso. Ya hicimos este paso. Ahora lo que ocupamos es inicializar una caja de texto con esta variable. Eh, perdón, con esta clase. Pero bueno, vamos a subir y hagamos el primer ejemplo. Hagamos este de acá. Este sencillo. Miremoslo en el código HTML. Voy a copiarme todo esto. Todo este código. El primero lo copio. Me voy a mi proyecto. Lo voy a pegar abajo de mi HR. O sea, mi línea que estoy marcando ahí en la página web. Dice, bueno, es un input type text. Placeholder programming language. Class. Flex. Data list. Pongámosle una clase del bootstrap ya que la estamos utilizando. Aquí. Pongámosle form control. Para que se mire bonito. Data min land. Esta es parte importante. El list. Languages. Va a decir, va a ser la referencia a este archivo en particular. Ustedes pueden crearse esta lista, ya sea tanto en el HTML como en la parte de JavaScript. Y sería, pues, lo mismo. Pero bueno, este ejemplo lo estamos trabajando directamente con el HTML. El valor es PHP, JavaScript, Goal. Y lo dejan así. Graben los cambios. Vamos a probarlo aquí en nuestro navegador web. Recargan. Tiene su caja de texto. Y empezamos a escribir. Bueno, PHP. Y aparece. Si ustedes escriben otra cosa, aquí les va a aparecer el que no se encuentran resultados para tal cosa. Swift, por ejemplo. En este ejemplo no permite múltiples selecciones, pero los invito a que ustedes lo manipulen. Estos ejemplos para que aprendan un poco más de ellos. Ahora, ustedes pueden obtener los valores de la lista de la siguiente manera. Voy a borrarme todo esto. Y voy a ponerme, cambiémosle el ID, pongámosle ciudades, list. Pongamos un par. Option. El value va a ser 1. Y el valor va a ser San José. San José. Voy a poner unos 3 nada más. Pero ustedes me captan la idea. 2. Va a ser Heredia. Y aquí va a ser Limón. Limón. Valor 3. Ahora, ¿qué tendríamos que cambiar acá? Voy a poner aquí el placeholder ciudades. Que esto no tiene nada que ver. Esto es solo lo que queremos que aparezca en la caja. Flex data list para inicializar el plugin. O decirle que este es de tipo jQuery flex list. Data min len de gmol en 1. Aquí tenemos que hacer referencia a la lista. Lo pego ahí. Y el nombre que yo quiero darle al elemento. Que puede ser cualquier cosa. Voy a ponerle ciudades. TXT ciudades. Podemos dejarlo así. También le voy a poner un ID. Para poder hacer referencia después al jQuery. TXT ciudades. Lo voy a dejar así, de esa manera. Probémoslo nuevamente. Recargo. Voy a buscar San José. Y ahí está. O Heredia. O Limón. Cualquier otra cosa no aparece ahí. ¿Cómo obtengo el valor seleccionado de esta caja? Es esto más grande. ¿Cómo obtengo el valor seleccionado? Por ejemplo, si yo quiero San José. Clic. ¿Cómo obtengo el valor? Vamos a hacer algo muy fácil aquí en el lado de jQuery. En el app.js vamos a escribir el siguiente código. Ok. Le voy a decir, ok, jQuery. Quiero que te busques en mi HTML el objeto que tiene el ID. Y TXT ciudades. Para el uso de un numeral. TXT ciudades. Punto. On. Quiero que dispares un evento cuando pase o cuando cambie. O on change. Y quiero que dispares esta función. La función lo único que va a hacer es hacer un console.log del disk. Que en este caso está haciendo referencia a la caja de texto. Punto. Value. Grabamos los cambios. Recargamos. Y aquí tengo la posibilidad ahora de decir, bueno, Heredia. Si ustedes ven aquí va apareciendo los cambios. Y al seleccionar Heredia. Bueno, aquí aparece Heredia. Pues, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Algo sucedió que no esperaba. Aquí, lo que quiero aquí. Me falta una propiedad acá para especificar. Si yo quiero obtener el valor. Necesito el data. Value. Property. Esto va a ser igual. Pues, aquí pongamos al value del elemento. Ahora sí. Esto está en la documentación. Estas son propiedades personalizadas. Perdón. Atributos personalizados. Que, pues, aquí en este caso Sergio decidió utilizar para su plugin. Vamos de nuevo. Heredia. Selecciono. Y ahí tengo el valor de 2. Ustedes podrían hacer una validación para que si esto es texto lo ignoren. Y solo si sea números, pues trabajen con eso. Bien. Esto también da la posibilidad o este plugin de hacer una o cargarlo desde una base de datos. En este caso lo vamos a hacer desde un archivo JSON. Bajen en el código de la página. Búsquense la parte donde dice front data. Hagan clic aquí en countries. Y es este archivo grandísimo que tiene todas las ciudades y países del mundo. No, creo que solo son los países. Solo son los países del mundo. Entonces, copian todo este archivo. Copiénselo todo. Cierran. Y creémonos aquí en nuestro flex list o en nuestro proyecto un nuevo folder. Llamado data. Enter. Crearemos un nuevo archivo y le pondremos países.json. Y pegaremos todo el código que se encuentra ahí. Ustedes pueden darle un poquito de maquillaje a esto para que tengan una idea de cuál es el formato que nos está mandando en el archivo. Obviamente no lo vamos a hacer con todos porque si no nos morimos porque son un montón de datos. Y para que ustedes vean, ahí tenemos el ID, el nombre, el local name, el ISO, ISO 2, 3. Y por aquí está, bueno, el área, el código del teléfono, el continente, la capital, la ciudad. Bueno, un montón de cosas. Grábense los cambios. Solo queremos el país JSON ahí salvado. Creémonos otro combo box. O mejor, otro jQuery Flexbox. Abajito de este. Pongámosle aquí un br y un hr para hacer unos saltos ahí. Y ahora hagamos el de las ciudades. Vamos a poner un input, que es de tipo texto. Y a borrar estos dos. Y ocupamos definir las cosas del Flexbox. Primero, la clase FlexDataList. Que es la clase que necesita para declarar el plugin. FormControl para que se mire bonito usando el bootstrap. Luego, si queremos jalar la data remota, vamos a poner data menos data. Esto es un atributo personalizado que así puso Sergio. Y luego, ocupamos hacer referencia a dónde se encuentra ese archivo. Ese archivo, nuestro servidor, se encuentra en el path relativo a donde estamos. Data, pleca, países, punto JSON. Ok. Enter. ¿Qué es el término con el cual yo quiero buscar? Bueno, voy a buscar con el data search in. Estos son atributos que están en la documentación. Los invito a que ustedes lo vean. Pero aquí le vamos a poner name. Este name hace referencia... Hace referencia aquí al name que tiene el archivo JSON. Si ustedes ven, el archivo JSON es un arreglo de objetos. Ok. Básicamente, eso es todo. Voy a ponerle aquí data, min, length. O sea, cuántos caracteres necesito escribir para que empiece a aparecer. Voy a ponerle uno. Listo. Guardamos los cambios. Vamos a probarlo. Le cargan. Tenemos este que todavía sigue funcionando bien. Y este otro, si yo escribo aquí San José, quiero que observen qué es lo que pasa. Tenemos un problema con el cross origin request. O el course. No podemos hacer peticiones desde este lado. Necesitamos hacerlo a través de un servidor. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Yo los invito a que ustedes busquen HTTP Server en Google. Instálense en Node. Y después se puede instalar este código de Node. Que les permite a ustedes montar rápidamente un servidor de Node. Básicamente, lo único que tienen que hacer es instalar Node. Y ejecutar este código para instalarlo. Bueno, ya tengan eso. Pues nos vamos aquí al Atom. Pueden abrir su terminal. Yo tengo una terminal acá. Se van a donde está la raíz de su proyecto. Y hacemos HTTP-server. Este es un plugin que yo tengo instalado en el Atom. En la terminal, ¿no? Ustedes pueden buscarse en los paquetes del Atom. O abrir su consola o su terminal. Navegar hasta acá y hacer eso mismo. Voy a darle Enter. Si ustedes se fijan, aquí tengo un par de direcciones donde está corriendo mi servidor. Voy a copiarme esto. Lo pego acá. Enter. Y ahora vamos a volver a probar. Vamos a ver qué pasa. Heredia. Pues aquí sigue funcionando bien. Y aquí voy a buscar Costa Rica. Ok. Este es un error que yo ya le hablé y me contacté con Sergio. Que le dije que aquí tenemos un problema. Que hay un problema en su código. Aquí está haciendo este método. Este método no permitido. Es que quiere decir que está haciendo un post en vez de un get. Posiblemente para cuando ustedes vean este video, este problema ya se resolvió. Pero en este preciso momento no está resuelto. ¿Cómo lo vamos a resolver ahora? Bueno. En el código, por eso, si ustedes se fijan, por eso yo no puse la versión minimizada. Porque ahí no puedo hacer ese cambio. Por el momento me voy a ir a FlexList. Vamos a buscar aquí el FlexList, el archivo de jQuery. Pero la versión normal, esta de acá. Y búsquense la palabra post. Esto es el problema. Está queriendo hacer un post y es un get nada más. Voy a ponerle get. Graban los cambios. Le cargamos en el navegador web. Y ahora volvamos a buscar. Escribamos Costa Rica. Ups. Vamos a ver qué pasó. Costa. No hay resultados para Costa Rica. Esto está extraño. Esto sí tuvo que haber salido. Vamos a poner aquí get en minúscula. Recargo. Costa Rica. Ok. No está apareciendo. Vamos a ver qué pasó. Name. Data search. Aquí lo escribí mal. Search. Y name. Y recargo. Costa Rica. Ahora sí sale. Puedo escribir Afganistán. Puedo escribir España. Bueno, Estonia. Es que están en inglés. Spain. Pero ahí sería que ustedes se consideran un archivo en español. Y listo. Pues básicamente esto es todo por la clase. Espero que les haya... Interesado el video. Digo clase porque estoy acostumbrado a los cursos de Udemy. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, denle like. Suscríbanse. Y pues espero que se animen ustedes a jugar con todas las opciones que tiene este plugin. Si ustedes van al final, van a poder ver que hay eventos, hay propiedades, hay muchos métodos. Pues, manoseen este código. Yo simplemente se los dejo y los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!